Vamos a estar recorriendo todas las escuelas, también instamos a todos los alumnos, alumnas que quieran participar, escribirnos por redes sociales, tenemos tiempo todavía hasta el 16 de septiembre para poder inscribirse. La verdad que, bueno, grandes premios, siempre las tres categorías, aleóricos, jocosos y especiales. Los primeros premios van a ser bastante, bastante amplios, de 100.000 pesos, estamos hablando por cada una de las categorías. Así que, bueno, no solo es eso, sino también el despliegue y cómo también la misma población de San Rafael nos está demandando volver a esta hermosa tradición que es la Fernando del Estudiantil. La idea justamente es de este concepto federal que nosotros tenemos de San Rafael, que llegue a todos lados y que vengan muchos carros de varios lugares. Nos hemos contactado con Real del Padre, con Montecomán, seguimos hablando también con Villatuel. Y Villatuel, bueno, no voy a nombrar distrito por distrito, pero la intención justamente es que vengan de todos lados, también las escuelas de ciudad que se sumen, que participen y que sea una gran farándula, recordando esas farándulas hermosas que hemos tenido, con lindos carros y con, bueno, también con una propuesta de seguida artística, con bandas locales y bien completa. ¡Gracias!